¡Ojo! La gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy estoy aquí al lado de estos frenos de este Nissan March porque señoras y señores Vamos a coger, si ven esa bajadita que hay allá, cómo detener un carro automático que se quede sin frenos en una bajada O bueno, en plano también les serviría mejor aún la táctica que les voy a explicar a continuación Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha les estaría dando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo sobre carro automático que yo siento, está súper bueno Para que vayan, miren la lista de reproducción y si les gusta, se suscriben a mi canal sin ningún compromiso Si usted tiene carro mecánico o va a comprar un carro mecánico, también le tengo muchos tutoriales en carro manual Esto es súper sencillo señores, este video lo hago porque, bueno, lo hice en el carro manual primero Cómo detener el carro manual, el que se quedará sin frenos, fue súper chévere el tutorial, súper fácil Pero algunos dijeron, venga, en un carro automático, ¿cómo hago? Listo, pues aquí tenemos el carro automático, vamos a hacer una táctica parecida y a ver qué tal funciona Estamos en D, nos quedamos sin frenos, obviamente pues uno siempre anda en D en el carro automático Fácil, hundimos el botoncito de la caja, lo ponemos en 2, si vamos a velocidades superiores a 55 Si vamos a velocidades inferiores a 50, 55 kilómetros por hora, 45 que nos quedemos sin frenos Mejor aún, le ponemos 1 o L, 1 o L, depende de su carro, lo que diga 1 o L que es lo mismo El carro va a perder velocidad y además de eso le vamos a empezar a ayudar con el freno de mano Le empezamos a ayudar al carro, para que obviamente el carro termine de tener toda su marcha Si ustedes van a más de 60, toca ponerle 2, ahí va a detener un poquito el carro la velocidad Y cuando logre bajar de 50 a 55 kilómetros por ahí, si le ponen L o 1, ahora sí Y bueno, siguen metiendo el freno de mano, listo, hasta detener Bueno, entonces vamos a ver, recuéntanos que vamos sin freno, aquí hay una bajada de hecho Entonces bueno, vamos a ir acá a 50, que me quede sin freno a 50 el automático A ver Tim, 50, listo, ay fue madre, me quede sin freno, entonces que hacemos, devolvemos a 1 Uy, hicieron una frenada que metió, jajaja, que tal esa frenada que metió el carro y empezamos Freno de mano, 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 freno de mano Listo, me orillé, y no hay que hacer nada porque estos automáticos no se apagan Súper fácil, de hecho, si les digo, es más fácil que frenar un carro manual Metemos el freno de mano obviamente con cuidado, ¿no? ¿Qué me refiero a un cuidado? No clavarlo así porque el carro se les puede rapar Simplemente hacemos, vamos jugando con el freno de mano así, listo Como van a dar cuenta, está ahí haciendo escándalo ahí el carro Pero listo, y en bajada, señores, ¿vieron esa frenada que se metió en primera el carro? Cuando le metimos el 1, ¿qué hacer? Cuando la velocidad supera los 50 km por hora Cuando no vamos a más de 50, 50, 55 máximo Le ponen 1 y listo, jalan la caja para abajo Generalmente estas cajas tienen la L o el 1 abajo totalmente Entonces, pues es fácil Bueno, vamos a ir a más de 50, 60, 70 Vamos a ver cuánto logramos acá ahorita No me quede sin freno, entonces, 2 Y pues, freno de mano, 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 freno de mano Sin frenar Tranquilos ahí Y ahí ya me paro Y ahí ya me paro, listo, ahí ya No hay que poner nada más porque el carro automático no se apaga Lo dejan ahí, listo Como hicieron cuenta, es fácil Si se nos alargó un poquitico más la frenada por lógicas razones Como unos 20, 30 metros, porque vamos más rápido Pero miren que es fácil, o sea, es jugar con el freno de mano Si van a más de 55, le ponen primero 2 Y luego Le colocan Cuando bajen de 50 Ahí sí le bajan al 1 Mientras siguen jugando con el freno de mano ¿Yo qué hice? Yo dejé el freno de mano a mitad de recorrido mientras pase el 1 De pronto si uno lo mete muy duro, el carro se derrape Entonces, por eso Y como se dieron cuenta, en la curva Yo no metí el freno de mano durante la curva ¿Listo? Durante la curva no se mete el freno de mano Bueno, como se dieron cuenta, está súper, súper sencillo Lo importante es mantener la calma para pensar frío O sea, pensar en frío Y hacer las cosas bien con calma Miren que no me demoré tanto frenando A pesar de ir en bajada Me eché Cuando íbamos a más de 60 Me eché como unos 100 metros por lo que íbamos bajando Y cuando íbamos a menos de 50 Ahí sí nos echamos como 60 metricos Algo así Fue bastante chévere, bastante suave la frenada A pesar de ir en bajada Y con curva La curva 20 nos hacía perder 20 metros de distancia La curva Porque, pues claro En plena curva para meter el freno de mano Es peligroso Porque el carro de poder de lado Y pues perdemos El control de la situación Hay que esperar el tramo recto Espero haberles ayudado La verdad De todo corazón A ven que si mi carro no tiene 1 y 2 Fácil su carro debe ser secuencial Entonces Entonces pues le baja las marchas Le va bajando marchas Entonces si va, no sé El carro va a ir en D Lo baja Le busca la marcha 2 Listo M2 Hay carros que en el tablero Dice M2 O si no Modo 2 Listo Metiéndole el menos Listo Le van metiendo menos 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 En la caja Y eso les va a ayudar A ir deteniendo el carro Listo Ustedes se empiezan a insistirle Ese menos Ese menos Hasta que el carro vaya bien lento Y mientras le insisten al menos Le van jugando con el freno de mano Listo En otras palabras Básicamente lo que estamos haciendo acá Es utilizando las marchas más bajas De nuestro carro automático Ya sea en modo manual O en estos que son caja básica Pues utilizando el 1 y el 2 Para que el motor La caja y el motor Empiecen a ayudar a frenar el carro Y pues así Y con ayuda del freno de mano Pues terminamos de frenar Listo Como se dan cuenta Es mantener la calma Y hacer las cosas bien Para los que quieran Mis clases presenciales Claro que si Me pueden buscar en mi Instagram Como Vicentico Raya El piso B3 Es el único sitio Donde damos información Sobre las clases prácticas Si no les respondo Puede ser por dos motivos El primero En ese momento Tengo las convocatorias cerradas Porque yo desde cierro convocatorias Tengo que grabar otras cosas Estoy en otras campañas De influencer Entonces pues la verdad O en otros proyectos Entonces a veces No tengo tiempo De dictar las clases O la otra Que no les respondo Es porque digamos Me estoy escribiendo mucha gente Y pues no le alcanzo A ver su mensaje Listo Si eso pasa No se preocupe O si usted no vive En la ciudad de Bogotá No se preocupe Les traigo mi curso En Patreon Es un curso FacePatreon Es una plataforma virtual Donde subí Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender El momento está súper bueno Para que vayan Y se metan Y nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Sá Chau Gracias por ver el video.